¿Qué tal mis comadrejas de escándalas? Yo soy Dajan y el día de hoy vine a jugar La Jotaza. Describe la jotería en tu vida pero con tres emociones. First of all, ¿qué es jotería? Ah, pero con tres emociones. Diversión, locura y bastante emoción, locura, rebeldía también. Dinos tres chacales mojapantuflas, venezolanos, que debemos seguir en Instagram. Venezolanos. Chacales mojapantuflas. Ok, ahí está Juan Carlos García. Juan Carlos García es uno. Es un señor, pero señor. Este, vamos a... ¿Tres? ¿Por qué tres, brother? Es que yo soy una checa internacional, no nada más venezolano. Este, no sé quién más, guys, pero es Juan Carlos García. Juan Carlos García es Juan Carlos García. Ese es el papá de los papás. ¿Qué color del arco iris sería? Sí, ¿por qué? El morado totalmente. ¿Por qué el morado? Realmente no lo sé, pero el morado es el mejor color del mundo. Creo que es porque representa más como el misterio y creo que... Soy misteriosa. ¿Con qué comadreja te encantaría tener un reencuentro? Con todas mis comadrejas. Soy la comadreja. Eh... La comadreja. Con... Tengo tantas personas con las que me gustaría tener un reencuentro, guys. Un montón de personas. Todas mis comadrejas. Con todas, en una sola fiesta, al mismo día, al mismo tiempo. Cuéntame de Tómame, pero cantando. Tómame es una canción que hice para ti. I love this freaking song. Si me voy, tómame. Tienen que ir a escucharlos, guys. Tómame es una canción que definitivamente hice simplemente para la inclusión, para la aceptación, para la liberación y para toda aquella persona que simplemente quiere renacer y ser quien realmente es y para lo que naciste. La siguiente pregunta sería ¿Te consideras inventada, mana? ¡A solo de mí! Por supuesto, sí. Creo que sí soy inventada de vez en cuando. Sí, sí, sí. No, de vez en cuando. Por supuesto. Of course. Thank you, guys. Bueno, a todas mis comadrejas que acaban de ver esto, lo siento que no les pude dar tres chacales mojapantunfles, pero es que está como difícil. Se me vienen como 40 mil personas a la mente. Me pueden seguir en mis redes sociales arroba Dayan Pop por todas las redes que les dé la gana. Mi música está disponible en todas las plataformas musicales. Recuerden que Tómame es una canción que sé que les va a gustar para mover el bote, así que por allá los espero. ¡Oh, my God! ¡Qué escándala!